Creo que nos quieren callar, no nos dejan decidir más que al cerdo que nos intentará gobernar, dirigiéndonos como ya, borregos. Creo que el pueblo consumirá la codicia y la maldad sin freno, pero la llama se expandirá y el poder ya regresará al pueblo. Con la pesar de que no puede escapar, prepara ya su final, no llegará el agua al cuello. Quedan son los que te roban el pan y te venden la mitad, y con este vecindero. Veo, veo la gente sin colaborar y yo creo, creo que esto no es más que un freno. Veo, veo que a la raya de la verdad no se cree, no cree, no se despierte del sueño. Veo, veo hay mucho, vamos para París, pero, pero poco vamos a por ellos. Que no quiero, que los viejos me pulmaricen, que no quiero, mi divita lo primero. Con la pesar de que no puede escapar, prepara ya su final, no llegará el agua al cuello. Quedan son los que te roban el pan y te venden la mitad, y con este vecindero. Creo que no nos podrán callar y que ese cerdo va a acabar ya sufriendo. Veo el amor y la mitad dicen que se luego, que no será por ellos. Veo, veo la forma de resucitar y yo creo, creo en la lucha del hombre. Pero no quiero, quiero que pase ni un segundo más, solo quiero, quiero que ya sientas el miedo. Lucha no pares, chétero y no pares, pero lucha no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, pero lucha no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, pero lucha no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, pero lucha no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, pero lucha no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, chétero y no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, pero lucha no pares, no. Lucha no pares, chétero y no pares, chétero y no pares, no. Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey